La justicia, saber de que, que Dios cuando vino a este mundo, murió por nosotros, vino a repartir justicia. Que nosotros nos sintamos desvalidados, afligidos, tenemos poder en saber que el Señor hará su justicia. Tal vez no sea cuando nosotros querramos, pero la justicia siempre llegará. Estén bien calzados, listos para propagar el Evangelio. Aquí de nuevo es un llamado a nosotros, que somos parte de Cristo, a propagar, propagar su palabra, propagar su amor. A esa persona que se siente afligida, que se siente triste, vayamos nosotros y le digamos, Cristo te ama. Pero no se lo digamos simplemente por decirlo, sino que porque nosotros también lo sentimos así. Amén. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe. El escudo de la fe, ¿qué significa? Si nosotros vamos a la batalla y no tenemos fe, básicamente perdemos la vida. Porque sin la fe no hay nada que los proteja. Amén. Sin protección, ¿qué pasa con el guerrero? Se muere rápido. Y por último, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. Amén. También tenemos que ponernos ese casco de salvación. Saber que nosotros, a pesar de que caigamos, porque creemos en Cristo y porque Él ha venido a nosotros, sabemos que ya estamos salvados. Y que nada podrá contra nosotros. Y que cuando caigamos, Él siempre va a estar ahí, levantándonos. Amén. Amén, Señor. Cubriéndonos de su paz y su paz. Y que utilicemos la palabra, o sea, la espada, para que podamos luchar contra esas fuerzas que no vemos, pero que siempre nos están agobiando y nos están debilitando. Tenemos que aprender la palabra, leerla a diario, para que así tengamos, como dice la palabra, armas para poder defendernos. Amén. Amén. Y también nos preguntamos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué sentimos tanta tentación? ¿Por qué siempre a mí? ¿Por qué? ¿Por qué siempre viene esa persona y me quita la paz? ¿Por qué siempre, siempre yo? Y si vamos a la Biblia, en el Evangelio de Mateo, vemos que Jesús mismo fue tentado. Vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 4, del 1 al 11. ¿Listos? ¿Listos? ¿Amén? ¿Qué dice? El Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Y después de estar sin comer cuarenta días y cuarenta noches, al final sintió hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo, Si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió. Dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo. Y le dijo, Si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues la Escritura dice, Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevarán en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Jesús replicó. Dice también la Escritura, No tentarás al Señor tu Dios. A continuación lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todas las naciones del mundo con todas sus grandezas y maravillas. Y le dijo, Te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le dijo, Aléjate Satanás, porque dice la Escritura, Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles a servirle. Palabra del Señor. Como vemos en la palabra, hasta Jesús mismo fue tentado. Entonces nos invita a reflexionar y a pensar que si el diablo tienta a Dios mismo, ¿qué no podrá hacer con nosotros? Pero también nos dice que sigamos el ejemplo de Jesús y que cuando sentamos la tentación utilicemos la palabra para defendernos. y en el nombre de Jesús reprendamos cualquier pecado, cualquier tentación, porque nosotros sabemos que viene de Él y que no viene de Él. La próxima vez que nos sintamos tentados, reflexionemos un poco y pensemos Jesús, ven a mi ayuda, te necesito, ayúdame a reprender este pecado, este pecado, esta tentación, no me dejes caer. Pero también la Biblia nos dice que no basta sólo con con utilizar el nombre de Jesús. Si vamos al Libro de los Hechos, capítulo 19, del 14 al 16, nos dice, eso fue escrito, fue escrito por San Lucas narrando los acontecimientos de la vida de los apóstoles, de los primeros apóstoles de Jesús y habla de una historia de unos hermanos, unos hermanos que veían cómo Pablo podía expulsar a los demonios en nombre de Jesús y entonces ellos se dijeron si Él puede, ¿por qué yo no? Pero dice la palabra, 14 al 16, entre los que hacían esto estaban los hijos de un sacerdote judío llamado Ezebas. Un día entraron en una casa y se atrevieron a hacer eso, pero el espíritu humano les contestó, un saludo. Gracias. Gracias.